Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es otro vídeo de favoritos en acción este corresponde al mes de mayo y no digo nada más porque es larguísimo así que os dejo directamente con el vídeo que lleva el maquillaje con este look luego productos capilares, corporales, un poco de todo y por último una peli, un libro y una aplicación móvil me parece, en fin espero que os guste bueno el rostro ya lo tengo hidratado, os voy a enseñar los productos que estoy utilizando últimamente como tengo la piel tan mal que bueno veis que tengo todas las aletillas completamente descamadas las comisuras de los labios, estoy hecha polvo pues lo primero que utilizo es Blastoestimulina y este producto lo utilizo para, bueno, como tiene centella asiática y demás es como súper regenerante para la piel y lo utilizo pues en todas las zonas que tengo así más descamadas que tengo la piel totalmente rota no me llega a sangrar pero le falta poco y entonces lo pongo sobre todo en estas zonas de aquí y también en las ojeras porque también las tengo como muy coloradas así descamadillas y demás toda la piel está un cristo y a veces por la noche también aquí en el párpado que tengo como descamación en fin ideal todo después utilizo el serum de Vichy el de Aqua Thermal veis el ritmo que lleva, la verdad es que me gusta muchísimo y ahora que siento mi piel muy deshidratada en algunas zonas bueno, casi toda la cara quitando la frente lo noto muy deshidratado, pues me viene genial este serum para devolver ese agua porque no es que tenga la piel seca a mí me siguen saliendo mis brillos a lo largo del día y demás es que está deshidratada, le falta agüita entonces este producto viene fenomenal junto con este otro que lo llevo probando muy poco menos de una semana es de la misma línea de Aqua Thermal pero es un serum para el contorno de ojos el contorno que estoy utilizando es el de Aguacate de Kills me aporta también muchísima hidratación ahora mismo tal y como tengo la piel y bueno, es un contorno que me encanta siempre compro el tamaño grande y bueno, pues ahí vamos cada vez que lo veo por la mitad pienso, en cuanto haya otro Friends and Family compro otro me encanta este contorno y para hidratar, pues bueno sigue siendo, sí que es favorito porque me está encantando la cremita de Swiss Skin y ahora ya sí vamos allá con los productos favoritos en acción sabéis que muchos se repiten porque son favoritos forever comienzo aplicando Professional prebase favorita forever aunque tenga la zona muy reseca realmente me viene fenomenal porque también tengo el poro como muy dilatado ahora también con el calor y demás entonces me viene fenomenal para que me aguante el maquillaje a lo largo del día todo lo que es esta zona la tengo muy deshidratada pero la zona de la frente sigue ahí soltando brillo como ella sola como segunda prueba seo BB Cream también de Swiss Skin es la que más estoy utilizando ahora mismo me iguala muy bien el tono de la piel es súper clarita y luego vais a ver que con la base de maquillaje le doy un poquito más de color me gusta aplicarla con las manos arrastrando un poquito el producto realmente esta zona la tengo fatal y da igual la base que me dé que se me queda fatal está muy muy deshidratada la utilizo sobre todo como prebase pero no hay mucho que hacer con mi piel tal y como está ahora la verdad con la base que lo estoy mezclando para dar un poquito de tono es esta de de NYX Cosmetics la base de de make up de larga duración estoy que se me traba las palabras natural and long lasting y el tono que estoy utilizando es el LM06 natural también con las manos aplico un poquito sobre todo en la zona de las mejillas para dar un poquito más de tono es también muy clarita pero yo soy muy clarita luego de todas formas vais a ver que también me está gustando mucho bueno me ha gustado mucho durante el mes de mayo darme un poquito de color como bronceador lo dejo todo como un poco a parches pero porque bueno tal y como tengo la piel ahora mismo prefiero dejarlo así luego veis como lo apaciguo todo un poco paso al corrector y el que más estoy utilizando este mes es el Pro Longwear Concealer de MAC yo utilizo el tono NW20 y lo aplico con el pincel Pro 43 de Burleska que este es sintético que acaba así como en puntita intento no marcar mucho la zona de la ojera justo pegada a las pestañas porque es donde más pliegue me sale tengo la zona muy 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 mal y no es que ni me coge el producto a veces se queda ahí como en el aire es una cosa súper extraña es que de esa manera se iguala el tono pero no he puesto mucha cantidad de producto en la zona justo de los pliegos de la ojera y así no me cuartea tanto a lo largo del día de todas formas ahora me gusta vamos sigo utilizándolo el se me ha ido el los pelos Rather Sharp de Urban Decay para sellar la zona y parece que este polvito al ser tan fino se mete un poco también entre las líneas y hace que no se me noten tanto no sé al menos esa es la sensación que me está dando a mí en cuanto a favoritos así para ojos me he estado repitiendo con con las sombras del mes pasado con la paleta de Nars de ahumados he seguido utilizándola mucho porque no sé es como que me hago el ahumado muy rápido y me gusta mucho así para el día a día he estado utilizando esa paleta también he estado utilizando mucho sombras en crema para después hacerme directamente un delineado y es que he estado usando pero muchísimo los nuevos push up liner de de Benefit sobre todo este el verde lo he estado utilizando muchísimo combinado con el lápiz forest de Bobbi Brown pero como ya tenemos un look muy parecido en el canal que os lo dejo en la caja de información porque ya hice un look con estos productos pues voy a hacer un maquillaje totalmente diferente es un poco trampa los héroes son favoritos pero es por no repetir los mismos looks en los vídeos mi prevaso favorita sigue siendo la de Urban Decay primer potion en el tono Eden y hoy me apetece hacer un ahumado en tonos morados me ha dado por ahí utilizo la sombrita Scen 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 de MAC y el pincel Pro 55 de Burlesque para marcar un poquito la cuenca y hacer un bueno un degradado para que después se quede integrado el ahumado al ser morado pues en lugar de utilizar un tono así como color carne bueno color carne un marrón clarito para hacer la transición pues utilizo uno grisáceo y esta sombra está bien porque queda bastante sutil y bueno para que nos queden cortes después para dar intensidad a la sombra morada que voy a poner después voy a utilizar el lápiz Trash de Nars si no lo veis bien lo tenéis en la caja de información y lo que hago es marcar todas las líneas de agua y también como la mitad del párpado superior ahora lo vemos ahora lo vemos así ya lo estamos viendo más o menos eso porque después lo que voy a hacer es ahumarlo ahumarlo como el jamón cojo un pincel 239 de MAC y empiezo a subir el ahumado lo que hago con el lápiz es crear una base cremosa para que después la sombra se adhiera mejor pero lo dejo ya difuminado con la sombra gris para que luego tampoco queden cortes como sombra morada voy a utilizar esta paleta de Urban Decay y voy a utilizar la sombra Ransom la aplico por los extremos y en el centro para darle un toque así bastante eléctrico y potente voy a utilizar la sombra Outremmer de Nals este azul discretísimo vuelvo a la sombra gris del principio y termino de integrar todo el bordecito y con una sombra muy clarita voy a utilizar In The Bath In The Bath de Too Faced esta es la paleta Budur Eyes pero con una sombra que tengáis así tono hueso la aplico justo por debajo de la ceja para dar ese efecto de volumen y que ya quede todo el ahumadito integrado es un ahumado bastante bajo quiero decir que no sube muchísimo hasta arriba pero bueno es el justo toque de color que al mirar hacia abajo pues se nos vea mucho color en el párpado utilizo un pincel tipo boli este es el Pro 33 de Burlesque es súper suave y viene fenomenal para este tipo de maquillajes en el párpado inferior que es donde vamos ahora que yo lo tengo tan irritado voy a coger la sombra Ramson la morada y difumino toda la línea de pestañas bueno toda no hasta la mitad y con esta otra Fishnet que es la otra moradita de la paleta más pegadito a las pestañas integro también la línea que nos hemos marcado antes marco bien la línea de pestañas superior voy a utilizar el lápiz Perversion de Urban Decay y ahora cojo un pincel biselado este es el 561 de Sedona Lace se me va y lo difumino integrándolo no quiero que quede un eyeliner perfecto sino que solamente me manche la línea de pestañas y vuelvo al pincel tipo boli cojo la sombrita negra de la misma paleta la sombra 0 y lo difumino muy sutil para que quede integrado y este sería el maquillaje de ojos de no favoritos de este mes simplemente maquillaje de ojos paso a las pestañas mi pestañas favorito pues el el que tengo siempre al uso el de Kevin O'Coin es mi favorito porque es el que más abre y coge toda la pestaña y sorprendentemente mi máscara de pestañas favorita es una máscara que pedí una muestra en Sephora no sé no me gustó pero creo que ha sido a lo mejor porque al formato muy pequeñito al ser de muestra no lo sé esto me hace dudar porque en Sephora ahora venden todas las mini tallas de todos los productos y no sé si es una buena idea no sé si me entendéis es que no me gustó la muestra pero bueno estoy hablando de Roller Lash de Benefit es la máscara que más estoy utilizando últimamente y es que me encanta como me deja las pestañas y es lo que en Benefit me dijeron o eres de Day Real o eres de Roller Lash pues yo soy de la chica fácil soy de las dos me encantan las dos el cepillo es un poquito curvado y me recuerda a la máscara de pestañas de Maybelline Master Precise creo que es Master Drama no la rosita lo busco y lo pongo porque no me acuerdo del nombre soy malísima para los noques me encanta como queda la máscara no sé mirad que pestañe me gusta en cuanto a las cejas hay un cambio de voz sí es que la otra cámara se calienta cuando llevo un rato grabando entonces sigo por aquí sin micro para las cejas mi producto favorito y el que más he estado utilizando durante todo el mes de mayo es el Brow Satin Brow Satin de Maybelline son estos estos lápices que por un lado es el lápiz con la con la mina con la puntita y por el otro es una sombrita para sellarlo he estado utilizando el tono Medium Brown pero hoy voy a utilizar porque es que bueno no sé si veis me he teñido me he aclarado un tono las raíces y hoy voy a utilizar el tono ¿dónde estás? el tono Dark Blonde Dark Blonde y el tono que llevo las raíces creo que son 6 tampoco es muy clarito pero bueno con el otro es que me veía muy oscura la ceja yo creo que tan poquita y con este lápiz la combinación que me gusta es utilizar el Gimme Brow de Benefit en el tono Medium Deep y ahora vamos con los favoritos del resto del rostro los polvos que más he estado utilizando durante el mes de mayo han sido los Select Shared Press de MAC en el tono NC25 y no es mi tono me he quedado un poco oscuro necesitaría un 20 un 15 creo que es demasiado claro pero un 20 sí que me vendría bien entonces con la propia borla que que viene en el producto sello la zona de las mejillas ahora voy a utilizar esta brochita de burlesque y lo que hago es sellar el resto del rostro pero ya a ligeros toquecitos os cuento lo que llevo haciendo este mes que me ha dado por ahí utilizo Endless Summer de Too Faced es un bronceador ahí ponía 16 hace tiempo ahora ya no va poniendo nada y con la misma brocha marco como si fuese un poco de corrección pero lo que hago es broncear quiero decir marco primero toda la zona del pómulo es que es una brocha muy grande o sea que no es nada preciso un poco el mentón marco toda la línea de pelo la frente la nariz y marco también un poquito el centro de las mejillas y la barbilla está como súper blanca y vuelvo a incidir sobre las zonas donde caería el sol que sería frente nariz y alto de pómulo bajo un pelín por el cuello aunque veis que no es nada exagerado no da muchísimo tono pero sí que me parece que me da un tono de salud que me hace falta y esto no acaba aquí ahora un poquito de contorno y el que he estado utilizando muchos temes porque lo he sacado para los maquillajes de novia ya lo estoy utilizando yo también es ya veis que tontería es que a veces es lo que os digo que tenemos ahí productos como joyas y no los utilizamos y muy mal de sculpting powder en el tono medium de Kevin O'Coin es un tono más grisáceo y más oscurito y ahora sí bueno me veis aquí llevo semillas de mi osteopata que me pone estas cosas ahora ya sí marco lo que es el pómulo para hacer un poquito la forma del rostro marco un poco los laterales de la nariz un poquito de forma como colorete estoy a ver si se acaba algún día en la vida entonces estoy dándole mucho uso este mes al colorete Organs de MAC de Nars joder siempre se me traba de Nars Organs es que no se acaba queda ahí un poquito y no se acaba y lo estoy aplicando con esta brocha que os aseguro que tenía muchísimo más pelo pero lleva toda la vida perdiendo pelo y destiñendo y tiene como 7-8 años la brocha si no más y no sé qué número es porque está súper borrado 129 de MAC y un poquito en la punta de la nariz con la brocha Pro 03 de Burlesque esta que acaba en puntita el iluminador Candlelight de Kevin O'Coin que si saco el contorno pues el iluminador también marco por lo alto del pómulo la verdad es que es que es precioso este iluminador es que marco la zona del pómulo la puntita de la nariz un poquito en el centro para que dé este pequeño brillo en el tabique y un poquito por encima de las cejas que también luego al movimiento pues bueno es que es precioso a que si me encanta y por último en los labios mis dos productos favoritos que vienen Together Positint de Benefit y bálsamo de la chinata de la chinata o bálsamo el que sea me está gustando mucho y no me quiero maquillar mucho los labios porque claro tengo así todo el borde y demás y es que no me aguanta ningún labial entonces marco un poquito difumino con el dedo me gusta porque le da tono al labio sin ser el Bene Tint que es más rojo este se queda así rosadito me gusta mucho ahora se seca y se queda como mate y con el bálsamo que es que lo necesito y este de la chinata como lleva aceite de oliva me viene súper bien pues le doy un poquito de brillo pero queda como muy natural y una vez terminados los favoritos de maquillaje en acción quitando los ojos que hoy me lo he inventado así es como queda el maquillaje en cuanto a esmaltes que me estaba adelantando no he tenido ninguno favorito este mes pero si que os dejo por aquí imágenes de mis manicuras de este mes suelo poner el hashtag sarayalmanails es súper original lo sé pero a mi me sirve pues a veces para ver mis manicuras yo que sé me encanta el tema de los hashtags como el de curay curay amor perruno y luego sale curay desde que era chiquitita por lo tanto no tengo un esmalte favorito está así como variando os voy a hablar de otros productos favoritos favoritos ya sabéis que he estado utilizando más en este mes de mayo de Real Remover es un desmaquillante de Benefit que como he estado utilizando muchísimo los eyeliner de Benefit los push up liner pues la verdad es que ya que lo tengo lo utilizo para desmaquillar estos eyeliner habéis visto que yo siempre me doy dos capas de máscara de pestañas y hay veces que es que no encuentro desmaquillantes que me lo arrastren todo bien y este la verdad es que funciona muy bien es pequeñito entonces lo utilizo días pues como hoy por ejemplo que hoy con la puerta lo utilizo y sobre todo en la zona de la pestaña y la línea de pestañas y lo he hecho directamente sobre los dedos masajeo 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 y así desmaquillo pues retiro con algodón pero lo que es el masajito lo hago con los dedos para no hacerme daño en la pestaña o en los ojos que los tengo tan delicados y esas cosas entonces este producto lo he estado utilizando muchísimo vamos que Day Real ha sido como más así o bueno Benefit siempre hago de Benefit en mis favoritos me encanta Benefit en cuanto a corporal he estado utilizando muchísimo esta manteca de The Body Shop de jengibre es una edición de navidad pero no me importa me encanta el olor a jengibre me la regalaron mis queridas Maryland y bueno así la llevo que está ya en las últimas estuve en Bilbao y duchándome allí pues ellas tenían muchas mantecas de The Body Shop y yo claro entras a un baño de dos poti adictas y tienes que usar los potis esto es así entonces usé las mantecas y yo siempre he sido un poco anti manteca porque no me anti manteca no me gusta la textura que me deja en la piel así como súper pringosa no sé me gustan más las cremas ligeras pero como llevo ya bastante tiempo así con la piel un poco más seca pues la verdad es que agradezco mucho una nutrición profunda así que me encantó echarme allí las mantecas y antes de venir pues me regalaron este me está gustando mucho así que no sé creo que me pasaré por Body Shop a comprar una manteca pero tengo muchas cremas primero tengo que gastar otras cremas no sé en fin allí probé la de Argan creo que era creo que era la de Argan no sé me encantó el olor la textura y todo una pasada bueno un favorito este mes porque lo estoy utilizando muchísimo ahora ya estamos en plena temporada de novias de pruebas de maquillaje también tengo algún curso de automaquillaje entonces estoy constantemente limpiando los pinceles uno es el de el desmaquillante no el limpia pinceles de MAC os dejo aquí la foto porque yo lo tengo siempre depotado en un fush fush y así también aprovecho y hago Back to MAC y otro es este el jabón de Kirks os dejo el enlace en la caja de información no hay ninguna diferencia a la hora de limpiar las brochas entre este y la pastilla simplemente el formato y como yo utilizo los guantes de burlesque para limpiar las brochas pues me gusta mucho más este formato entonces es un favorito obligado porque estoy a tope todas las semanas limpiando pinceles otro favorito que no sé llevaré como una quincena utilizándolo una quincena más o menos fui a un evento y me regalaron este este shampoo de Garnier que veis que es el nuevo formato Original Remedies ya de por sí me han estado gustando mucho este año los shampoos de Garnier utilicé el de Volumen este del efectoazo no me acuerdo como se llamaba exactamente pero bueno el shampoo para dar volumen y me gustó muchísimo y este me está encantando me dura el pelo bastante limpio y no sé me gusta mucho la textura se queda con mucho movimiento está brillante es verdad que uso 80.000 cosas más para el pelo pero he cambiado el shampoo y estoy utilizando este ahora y me está gustando mucho este en concreto es de aceite de argán y arándanos y es para cabello teñido o con mechas tengo también por ahí que me dieron en otro evento yo que queréis que os diga estoy encantada porque de todo compro el shampoo me dieron el de la misma línea de oliva así que cuando gaste este y otras cosas que tengo por ahí pues ya os contaré a ver que tal pero vamos me está gustando y lo bueno además es que este es baratito vamos que no son muy caros en los supermercados y ahora os voy a contar una mezcla que estoy haciendo en el pelo últimamente fue una recomendación de una de una suscriptora y lo estoy probando y me está funcionando bastante bien es de estos experimentos que crees que no que no que no están hechos para ti pero luego funcionan y resulta que sí lo que estoy haciendo es ponerme el acondicionador antes de el shampoo es una locura lo sé bueno a mi me parece una locura no sé porque es como cambiar el orden lógico de las cosas ahora mismo estoy utilizando este acondicionador de Fudge pues eso que lo compré en beautybay.com y es un acondicionador morado es un tono lila y es para cabellos rubios para que la mecha no tire a dorada sino que se quede más bien blanquita y como yo tengo por ahí algún mechón más bien blanquito pues bueno para que no amarille pues ahora con el sol también y demás cuidarlo un poco más entonces primero me pongo el acondicionador y como si me lavasa la cabeza o sea hago lo mismo me pongo primero lo que hago es ponerme en toda la zona de la punta y después con lo que me quedan las manos lo reparto por todo el cuero cabelludo y masajeo masajeo como si fuese un shampoo estoy ahí un ratito es súper raro porque claro no hace espuma no hace nada es una cosa muy rara y después aclaro y después ya me pongo el shampoo este entonces a la hora de retirar el shampoo noto el pelo muchísimo más limpio y suave y después ya me pongo la mascarilla y la mascarilla la mezclo con otro producto favorito favoritísimo que es que me encanta que es American Cream de Lush y este lo he comentado alguna vez realmente como acondicionador de desenredar a mi no me funciona o no me encanta porque no no lo noto no noto ese efecto pero como acondicionador de olor es una pasada y es que me encanta porque es que siempre me huele el pelo ese acondicionador me encanta os voy a contar mas cosas mas favoritos favorito de este mes que estoy con un libro bastante enganchada bueno sabéis que soy super fan de Elizabeth Benavent de toda la saga Valeria toda la saga Silvia en fin todos los libros de Beta Coqueta soy super fan y ahora mismo no tengo nada que leer de ella porque menos bebo entonces ella misma me recomendó el libro que os voy a contar que es de favoritos es de Sara Valarín es el libro el cuaderno de Paula el otro día puse una foto en Instagram y en mi Instagram secundario en el de Sara y en mi blog creo no me acuerdo es de tener dos Instagram estoy un poco loker puse una foto que estaba leyendo ese libro y tuve un montón de comentarios en plan me encantó ese libro cuánto lloré y ahí dije ay Dios creí que era una novela romántica erótica y resulta que es de llorar no sé no sé ya os contaré veo anatomía de Grey estoy acostumbrada a llorar me está gustando mucho no llevo mucho según mi Kindle llevo no llevo al 30% del libro porque Kindle va en porcentajes y no sé bueno me está gustando hacía mucho que no me he enganchado así a otra a otra lectura porque es verdad que cuando acabas un libro que te gusta un montón luego no sabes qué leer yo siempre pienso voy a volver a leer Harry Potter que me encanta pero bueno me recomiendo este beta y me está gustando mucho y ese es mi mi favorito como libro de este mes tengo una película favorita porque la verdad es que no apostaba mucho por ella y cuando la vi me sorprendió mucho y no sé me divirtió muchísimo la película de Mortadelo y Filemón de animación no sé tiene un montón de puntos para pasaros un rato divertido me ha gustado muchísimo esa peli y bueno os la recomiendo así en plan domingo no sé qué hacer me pongo esta peli y es que ya veréis que tiene un montón de detalles y no sé yo es que la verdad no leía muchos cómics de Mortadelo y Filemón no eran mis cómics favoritos pero está súper bien no sé mi chico que sí que los leía pues ha visto muchos detalles y se conocía todos los personajes todos todos los personajes pero bueno está muy divertido ahora os voy a hablar de una aplicación móvil que he estado utilizando mucho he visto este efecto en muchas fotos de Instagram y en concreto bueno a Nona se la vi me encantó y me puse a buscarla y se la copié se llama Squared Quick y os voy a enseñar un poquito cómo es voy a ver si soy capaz de enseñarosla bueno aquí me está llegando todo el rato notificaciones eso no puedo hacer nada se llama Squared Quick os dejo el nombre en la caja de información entonces lo que haces es coger una foto de la galería por ejemplo esta por ejemplo que es una foto horizontal es una foto de mi salón que he puesto una estantería nueva y el otro día se lo estoy enseñando a toda mi familia vais a ver ahí todo el rato las notificaciones y entonces puedes poner el fondo así como difuminado es este más o menos difuminado y luego puedes ponerlo negro como si fuese una peli o blanco o de colores de leoparda en fin tiene así como este súper bonito de madera tiene como diferentes opciones y es la aplicación que más estoy utilizando últimamente otra aplicación que estoy utilizando un montón bueno un montón no porque no sé utilizarla pero es snapchat no sé es como súper famosa se está haciendo súper famosa es este iconito de aquí y bueno yo sigo a muy pocas personas pero sigo por ejemplo a Desi Perkins que me encanta y está súper locker y me encanta verla no sé me encanta verla yo casi no estoy publicando porque ya os digo que no sé muy bien cómo funciona pero tiene que explicar mi hermana es que no y aunque me lo explique me sigue sin quedar claro o simplemente no sé qué grabar y qué publicar en esa aplicación es un poco raro todo en fin yo lo uso para ver a las youtubers americanas en su día a día que como ya son youtubers youtubers y viven de youtube y van a eventos y tal es como me encanta ver todo eso me encanta y creo que nada más lo siento por los cortes porque en fin es que se calienta la cámara me cabrea un montón no puedo grabar aquí todo lo que yo quisiera aparte que es que hablo demasiado lo sé son vídeos súper largos hasta aquí el vídeo de favoritos de hoy espero que os haya gustado ahí está la cama de Kurai debe ser uno de sus favoritos se ve todo aquí en fin espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el mes que viene con otro vídeo de favoritos pero nos vemos dentro de unos días con otro vídeo de lo que sea chao bueno lo que es el rostro ya hola a todos hola a todos espero que pase igual bueno lo que es el rostro ya jode con el bloque lo que el iluminador algún día algún día diré esa palabra la primera hoy no tengo que hacer la pausa para decir el iluminador y se me ha ido la joya no